Agustín Veina Trejo, coordinador estatal de bibliotecas, informó que las lluvias atípicas en el estado han generado daños en sus instalaciones, mismos que no pueden ser reparados en su totalidad debido a la falta de recursos y el apoyo insuficiente que se recibe por parte de algunas presidencias municipales. Aseguró que el recurso asignado por el gobierno del estado es exiguo y que apenas alcanza los 600 mil pesos anuales. Explicó que en el estado hay 244 bibliotecas a su cargo y que muchas de ellas tienen carencias, inclusive de mobiliario. No obstante, el director expresó que en la pasada administración el presupuesto ascendía a 100 mil pesos, por lo que el aumento de recursos fue considerable. Sí tenemos algunas bibliotecas donde los espacios no son los adecuados, donde muchas de las veces no contamos ni siquiera con mobiliario, donde se sienten los que allí van a participar, pero sin encambio hemos estado visitando los municipios. Aunque duela decirlo, es una realidad, sí hay carencias en algunas de nuestras bibliotecas y no en todas, pero sí las hay. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.